¿Qué pasa con el busón de ese camp? Por favor déjame tu número y un mensaje Porque por el momento no me encuentro Fui a cocinar material nuevo, me largo Nos vemos luego, tengo cosas por hacer Pistas por deshacer, reglas por desobedecer Y que me escuchen los que quieran Luchan AC16 tracks supe Que no hay manera de frenarlo Quiera cualquiera tirarlo, darlo, míralo, empacarlo Porque quisiera tumbarlo Porque se atento que puede ser lejos del tipo queriendo alcanzarlo Tengo la forma de hacerlo de alguna manera incapaz de igualarlo Soy una bomba a la mano con solo va a ser un clic Preparados que esto es solo un pedazo de mí